Y con trajes representando el yin y el yang, la dupla que conforman Nuria Diosdado y Joana Jiménez obtuvieron en la rutina libre la posición número 13 y se dijeron insatisfechas con la clasificación del jurado. Aún así les queda participar en la rutina técnica donde aspiran primero ser de las 12 que se clasifican a la final y ya después quedar en un top 10. Ahí tenemos a las sirenas mexicanas. Gracias.